¡Hola, Morcifan! ¿Cómo están? ¿Ya vieron nuestro cuarto? ¡Es nuevo! ¡Hola, Morcifan! Vamos a empezar a mandar saludos a Dianita60, también para Valentina, Casimeritos con Eli, Eli, Sandra Rivera, Natalia Altamirano y Leila Martínez, y es un video dedicado para Yulena y Susi y Destroy Animal. ¡Hola, Morcifan! ¿Cómo están? Los materiales que vamos a ocupar es una caja medio grande de cartón, también unas bolitas de gel de colores, dos recipientes de plástico, uno más grande y uno más chiquito, también una caja de zapatos, y también papel fantasía y papel foamy. Y para la cobija de la cama, aquí tenemos varias telas, a ver cuál escogemos. La primera que vamos a hacer es recortar esta tapa, no la vamos a quitar, solamente la vamos a dejar extendida, así como lo estás viendo en el video, es como tiene que quedar. Y mira, venía una hoja de cartón, y la cual vamos a pegar, así como vamos a empezar a ser más resistente en nuestra caja, poniéndole cinta canela, para que no se nos vaya a romper fácilmente. Si tú no tienes hoja de cartón, así como esa que yo tengo, pues puedes ocupar un poco de cartulina, cortar un rectángulo y pegárselo, para que no se vean esas uniones, y para que quede súper bonito tu cuarto. Mira, aquí está el foamy, lo vamos a ocupar como piso, porque es más resistente, y además ya sabes que las bebés son muy traviesas, aunque sean muy raqueras, son demasiado traviesas. Y aquí está, estamos trabajando con resistol blanco, este es muy fácil de conseguir, seguramente tú ya tienes en casa. Ya que nos aseguramos que está todo bien cubierto, vamos a empezar a poner nuestro foamy, y ya después recortamos, ya viste, hicimos un rectángulo súper padre, pero ¿qué crees? Encontramos un papel fantasía más bonito y más combinable, ya viste, y lo vamos a colocar en las tres partes, solamente necesitamos un pliego de este papel, así que no necesitamos gastar tanto. Ahora, vamos a empezar a pegar nuestro papel fantasía, no va a ser con resistol blanco, ni con UHU, solamente va a ser con lápiz adhesivo, porque ya sabes que si le pegas esos resistoles tan fuertes, pueden quedar grumos y hasta se vea muy feo, pero mira, este lápiz adhesivo es muy bueno, y lo vas pegando en todas las tres partes, o sea, serían las paredes del cuarto, para que se vea muy bonito y sí parezca un cuarto. Tú puedes elegir el papel fantasía que más te guste, si te gustaría que todo fuera con foamy, pues hazlo, solamente que vas a tardar un poquito de más tiempo presionando para que no se vaya a despegar ese foamy, y mira, ahora nos toca hacer la ventana, para la ventana es una cartulina blanca, solamente recortamos un rectángulo y con un plumón de agua hicimos el contorno de la ventana, ¡guau! Y acuérdate, lo pegamos con lápiz adhesivo, pero una ventana no sería ventana si no tiene cortinas, ¿cuál color combina? ¡Ah, pues plateado porque somos muy rockeras! Y mira, es muy fácil, este es un palito, me costó como un peso aquí en México, y ya de ahí nada más le pegamos y lo dejamos como movible, para que se puedan abrir y cerrar las cortinas, y mira, aquí está la otra cortina, y después procedemos a pegar, esta vez ocupamos pegamento de telas, ya sabes, es el contrario del UHU, pero es el que tengas en casa, y mira, aquí está, se ve súper padre, y aquí estamos pegando el palito con este resistol de tela, para que quede bien fijo, y bueno, la cortina sí se puede mover, ya viste, solamente pegamos algunos puntos claves del palo, y le amarramos con un lacito, ¡y guau! ¿Para qué queremos esa caja? ¡Ah! Porque vamos a hacer mi escritorio, sí, va a ser muy fácil, necesitamos aluminio, pegamento y tijeras, esa parte se la vamos a dejar como espejo. Ahora vamos a pegar unos bloques que van a ser parte de nuestro escritorio, lo que es la mesa, y luego es para meter alguna que otra cosa de nuestras chucherías. Mira, hazlo como lo estamos viendo en el video, es muy fácil y va a quedar súper bonito, y en este escritorio podemos hacer toda la tarea que nos dejan, así como también arreglarnos. ¿Ya viste? Estos cuadrados solamente son partes de la tapa de zapatos que te había pedido, son para que detengan, o sea, para que sean un soporte, para que no se nos vaya a caer el hermoso escritorio. Y luego seguimos decorando, mira, se ve súper lindo, ahora nos toca aquí decorarle, porque se ve como que raro. Entonces le vamos a meter foamy y lo vamos a pegar con el adhesivo este que tenemos que es más fuerte, es como si fuera el UHU, pero este es de otra marca, es parisina. Y mira, estamos tratando de que se vea todo muy fino, porque nosotras somos muy hermosas. ¡Aquí está! ¡Wow! Y así tú quieres decorarlo por la parte de atrás, ponerle más foamy, ya es como tú quieras. Y ahora nos toca hacer lo que es la colcha. ¡Wow! Sí, mamá compró esta tela súper bonita, pero ¿qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Falta algo! ¡Sí! Vamos a hacer nuestra incubadora de relajación neopopcional. Y mira, estas son bolitas de gel de colores. ¡Wow! ¡Qué bonitas saltan! Pero no te asustes, no nos vamos a estar bañando en ellas. ¡No! Con el traste más chiquito lo vamos a meter en medio, y ya de ahí vamos a estar sintiendo ese calorcito. Bueno, es más frío, ¿verdad? Pero nos vamos a ir relajando hasta llegar a ese estado que necesitamos todas y cada una de nosotras. Porque como trabajamos mucho, nuestros managers dijeron, ¡Mátame a hacer esa incubadora para que puedan estar más contentas y cuando lleguen en el escenario, empiecen a cantar y a bailar más fuerte! ¡Ay, qué linda! ¡Esto está súper padre! ¡Los neopops ya ganaron! ¡Ah, ¿qué? Sí, falta poner aquí algo, un tapiz, porque se ve raro. ¡Wow! Un rectángulo de foamy diamantado en color plata. Esto sí que va a ser súper padre. Ahí podemos poner la incubadora. ¡Ah, hermana, cantemos algo! ¡Vamos a rockear con las neopops de Hugo Mora y sus hermanas! Oye, como que ella extrañó mucho a Neoriana desde que se fue de gira porque se enojó un poquito y nos dejó siendo que necesitamos ir por ella, ¿verdad? Sí, Hugo Mora, ya le extrañó que iré a buscarla. Si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte. ¡Te quiero!